Hola y buenas a todos, si continuamos fue donde habíamos dejado en XCOM 2 y vamos a hacer un episodio a lo imposible, vamos a establecer contacto rápidamente aquí antes de perder porque a lo mejor es nuestro último episodio intentando establecer contacto regional local Como antes nos habéis casi en lo de la victoria, Vega frustra sus planes antes de que se acabe el tiempo 23 días Vale Vale, 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 vale Vale, ya lo he pillado, así que nada, lo que vamos a hacer es, vamos a ir para atrás, vale, porque era lo que yo quería comprobar, si percibamos automáticamente o no Vale, ahora, vamos a, ostras, cargar partida Si, vamos a cargar partida aquí Y parece ser que no lo tenemos del todo perdido, nos dan un poquito de tiempo, unos, no sabría decir realmente si son unos días o que son realmente Para... Para... Intentar... Ayudarnos, no Vale, que pasa con eso, que tenemos aquí Varias misiones Tenemos esta Esta Para tener 81 datos, ojo, que estos datos nos vendría genial, porque podríamos ir a dos sitios diferentes Y parece ser que son pocos enemigos, no es una misión muy difícil Y lo que necesitamos ahora mismo, es esto, datos La cosa es que antes eso, había enviado la mierda, no se si ha sido aquí o donde, investigación Ninguna... Ninguna investigación Habíamos conseguido un fusil, pistola, fusil de plasma, habíamos conseguido muchas cosas interesantes Así que lo que vamos a hacer ahora, es investigar la escopeta nueva Supuse que esa investigación sería prioritaria para usted, no lo sé Si, lo sé Pues... Vale, ahora vamos a hacer eso, la misión De datos Datos, datos, datos Que nos necesitamos si o si Poniendo rumbo al sector del oeste de África Y es a la esperada, este ataque Vale, parece que Raven ya está aquí Perfecto Así que... Aquí podemos hacer alguna cosa más Vale, necesitamos mucho... El fusil de este plasma nos vendría genial, para dar mucho daño Bueno... Pues... Me parece que lo vamos a dejar aquí Vamos para allá Matt... ¿Qué te pasa a ti? No tienes... A ver... Pues yo te pongo uno Venga... Vamos, babies Que tenemos que intentar sobrevivir, que estamos contra las cuerdas La verdad es que me gusta que al menos tengamos esa posibilidad de... Proseguir nuestro... Nuestra aventura realmente, porque... Me jode haber perdido ahí Vale... Al parecer, la resistencia ha estado usando un pinchado de datos de la red de ADDEN sin que los alienígenas se dieran cuenta hasta ahora Los informes recientes sugieren que los datos hallados por la resistencia son críticos para la última operación de los alienígenas Por desgracia, ADDEN ya se dispone a destruir el dispositivo y no podemos permitir que eso suceda Eliminen a todos los enemigos y aseguren la zona Vale... Protejan ese dispositivo a toda costa También tenemos una cosa... La siguiente misión... Que va a ser seguramente... Eh... ¿Cómo se llama? Será seguramente... Ah... No me sale... Lo de... La central esta de ADDEN, vale... Lo del proyecto Avatar... Necesitamos a todas las personas... A todos los mejores, realmente... Ostras... Ya nos está apuntando eso, en serio... Vale... Temos que proteger el dispositivo... El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías No tenemos mucho tiempo... Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa A la orden Vale... Ostras... Ostras... ¿Qué es eso? Ese enemigo... Oh, oh... Mierda... En serio... Oye... Esto es un poco de putazo, eh... Y ese enemigo es nuevo... Porque los alienígenas hayan cambiado el diseño... Pero estos monstruos no son mejores que los que combatí a mi padre... Hay que matar a este o sea como sea, eh... A ver si te lo puedes cargar... Vale, perfecto... Esto es que eres el puto Rambo... A ti te quiero, eh... A ti te quiero... Está bueno... Tiene que estarlo... Puto Rambo... Allá voy... ¿Cómo puedes fallar? Me cago en la puta... He fallado... Si te lo cargas me haces un favor... Eh... Mierda... A la torreta no... Quería... Quería que te cargaras al otro... ¿Qué pasa? Me has avistado tú, ¿no? Supongo... Estoy fallando contra este tío... Y no entiendo por qué... Y no entiendo por qué... Ose... Fala... Ose... 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 Vale, pues me da que tenemos que terminar turno y eso me parece que va a ser malo. Oh, oh, esto no me va a gustar. No puedo moverme. La verdad es que me tengo que apartar de ahí. Vigilad los flancos. Los tengo encima. ¿Hemos fallado? Ah, lo han matado. Vale, la cosa es... Vale, es que me tengo que alejar de ahí seguro. Mierda, no tenía ganas de ver esas tropas, pero bueno. Se supone que no son muchos. Serán 3, 4, 5, 6. Quedará otro más por ahí. Ah, no, 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 vale. Ese que me he cargado. A ver. Voy hacia allá. Vale. Tú te has quedado así. Voy hacia ese lugar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Lo malo es que estás ahí muy a la vista. Chaval. Es que no te puedes poner En ningún sitio Esto va a explotar Nada, quédate aquí Y tú es que me da miedo Que te pase algo, así que Acércate un poco más Venga A ver el ataque este ya más extraño O eso se ha quedado bugueado No tengo ni idea Guay Vale, hay que acercarnos lo más rápido posible A la máquina esta Pero está difícil, ¿en serio? Le vamos a meter un... Madre mía Impresionante ¿En serio también a este? Estoy haciendo... Algo Espérate Ve a curarlos Va, métete un tiro Y a este te lo vas a cargar así Y tú se lo cagas Adiós ¿En serio se ha quedado a uno de vida? Pues tú te vas a mierda No puede ser que falles Hijo mío En serio Es que no me lo puedo creer ¡Ah, vale! Que tú tenías esto No me acordaba de ti Adiós Compruébalo antes de acercarte Protocol de la animación Ahí yo podía curar Curación No, tú vas a curar a nuestro amigo Gremlin, en marcha Venga, que nos vamos a acercar poco a poco Se empiezan a perder terreno Sí, solo quedan dos Si tú lo dices Recibido Paso ligero Supongo que está bien Vale, y tú Para allá Allá voy Ya me ocupo Y tú te vas a poner ahí Ubicación confirmada Venga Uy, que he hecho Ahora Si escucháis unos ruidos raros Ahora mismo no sé por qué Es mi perro que está soñando Impresionante Vale, y los enemigos ¿Dónde están? Vale Y tú te vas a quedar aquí Y no sé si queda nadie Queda alguien más que diga Ostras, no Esto no Y una serpiente Mierda Y se clona El cabrón Y la puta serpiente Ya verás tú Buah Si puedo matar a la víbora Que es la que más me puede dar por saco Se ha quedado a nada Si te pones aquí ¿En serio? Vale Vale, pues nada Le toca a la víbora Matarme a Matt Bueno, matarme no Me lo va a coger Pero Vale, me marcas ¿Vas a hacer el área esa? Sí No, no me cojas a mí Me cago en su madre Necesito un botiquín aquí Manos de lámpago Pero como puedes fallar No falles En serio A ver Hombre La verdad es que me vendía bien Que mataras a este Vale Que está en guardia Eso es lo que me jodía Y tú A ver si te puedes cargar Vale Ha fallado Pero has hecho uno de daño Vas a tener que recargar Y posicionarte aquí No hay problema Y tú recargar Y posicionarte Aquí mismo Y lo siento por ti Matt Pero estás un poco jodido Tranquilos que en el siguiente turno O lo voy a arreglar todo Pero ahora mismo Estamos un poco jodidos Mira este como corre Maricón de mierda Buah Tú sí que estás jodido Están intentando Necesito hallar nueva cobertura Tengo heridas graves por aquí Madre mía Vaya crítico me habéis metido Y este es arriba Para tocar más por... No me lo mates a este No, no me lo mates Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira, Franco Ya estoy ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? En marcha Vale, a esto lo matas Allá voy Vale, y a Matt lo dejas ahí Así se hace Así se hace ¿Qué hay ahí? Vamos a ver si puedes Acuchillarle Vale, pues corre y disparad Pues tú podrías curar Aquí no A ti tampoco A este Modo médico Y curarte a ti Y tú pues te vas a cargar Ah, no, no Queda este Queda otro más Me acabo de acordar Queda el que está No parado de huir Mierda Me acabo de acordar Vale, voy Pues Matt Va a ir a por ti Ah, vale Qué susto me ha dado Al civil este Lo siento, Matt Qué suerte tienes Hijo mío Qué suerte tienes Curación Pues a este Que tiene dos Prefiero que cures A Raven Vale, pues ya está Ya no queda nada Pues tú Cárgate a ese cabrón Va Vale Se acaba la animación De la curación Y podemos ya Curar a este Venga va Venga Date prisa Hostias Mátale Mierda Ahora me va a joder Al otro No contaba con esto Mierda Por favor Acierta No Por favor Acierta El disparo No ha dado Mierda Me va a joder A Rambo No Ah no Espérate Quedas tú Ya voy Bueno Aquí a este También Pero Quien eres Mira Te vas a poner aquí Para que seas Una víctima Un poco más fácil Vale Una víctima Un poco más fácil Y que ahora Tenga que elegir A quien dar Por favor No A Rambo No Crack ¿Qué hace? Mierda Una granada Mira Lo he puesto En pantezas Bueno Quita un poquito De daño Tampoco es tanto Me estoy asando Sí Lo sé Que te estás asando Podríamos haber acabado con esta Hace rato Pero por intentar curarme Que no tendré nada Para curarme ¿No? Ya he gastado todo Bájale la cara Y que se muera Ahora sí Implacable Pues nada Ya hemos hecho esto Venga Que nos reporten ya Cinco heridos Vale Por ahora la cosa Va bien Pero lo único malo Va a ser El tema de Ahora que hacemos Con los datos Y con la misión principal Ahora nos han dado Un poco más de datos Y podríamos casi Hacerlo de las comunicaciones En los dos sitios Pero no tenemos casi gente Para hacer la misión Bueno Tenemos algunos Podemos también Reclutar Algunos más Pero bueno Los principales Los teníamos aquí Y el que me han matado Me ha jodido mucho Porque ese era El principal Que curaba a la gente Y estaréis todos Jodidos ¿No? Seguramente A ver No te has jodido mucho No te has jodido mucho No te has jodido mucho Me gusta Me gusta Y tú Vamos a ver Hostias Esto está guay Me mola Vale 81 datos Fuerza débil No tenemos suficiente gente Para reclutar Comandante Deberíamos pedir nuevos reclutas Al cuartel general De la resistencia Pues te recluto a ti Y ya no puedo reclutar A nadie más Y a ver como van los soldados Cuantos días Hombre Tengo aquí ya bastantes Tampoco Tampoco era para decir Que no No teníamos gente Vale Sí No, gracias Ya podemos establecer contacto Así que Vamos para allá Poniendo rumbo A la zona regional India Intentando establecer contacto regional local Sí Esto es lo que habíamos visto ahora Ahora se llena Y me pone que tengo 21 horas Si queremos retrasar el trabajo de los alienígenas en el proyecto Avatar Debemos atacar una de sus instalaciones lo antes posible Comandante, se nos acaba el tiempo El proyecto Avatar está entrando en sus fases finales La única forma de frenar el progreso de los ancianos Es destruir una de sus instalaciones Tenemos que darnos prisa o todo nuestro trabajo será en vano Las torretas de... Vale Tenemos este instantáneo Al parecer Garben no tiene... Y... Me interesa más el cañón de rayo Y nada Vamos a proseguir con esto El trabajo se inicie de inmediato comandante Me pondré en contacto cuando tenga un informe Vale 45 suministros Nueva región disponible Nueva región disponible Vale Uy, esta región Me suena que antes la teníamos Vale ¿A dónde vamos? A esta, ¿no? 90 de datos Larga vida a la resistencia Poniendo rumbo a la zona indonesia Vale Intentando establecer contacto regional local Le recibimos alto y claro Nuevos contactos regionales localizados Me da igual ahora mismo esto Bueno, esta a lo mejor me interesa No, no me interesa tanto como me imaginaba Pues... Chicos Habéis visto... Uy ¿Cómo? ¿Qué coño? ¿No puedo destruir esto o qué? Yo no quiero esto ¿Qué coño? 90 de datos ¿Me lo estáis diciendo en serio? Esto es muy raro No puedo hacer aquello Igualmente voy a guardar Si se nos va la mierda Pues que se nos vaya Pero, 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 pero 36, 36 Z, Z, Z Vamos a comprobar esto Es que, yo pensaba que Con llegar aquí Ya podríamos atacar Ah, saltar a instalación Ah, ahora sí Vale, tenemos 15 días Quedan dos días Me parece que en el siguiente día Vamos a esperar a que estos se recuperen Y vamos a ir a atacar Vamos a hacer Poco a poco La remontada Así que chicos Vamos a guardar la partida Que creo que ya lo he hecho En la Z, Z, Z Sí Y nos vemos en el próximo episodio De XCOM 2 Hasta la próxima ¡Gracias!